En este video vamos a mostrar cómo se utilizan los presupuestos y cómo se manejan los presupuestos en el sistema de información Groups y cómo sirven de apoyo para el control en el avance de los presupuestos. Primero vamos a mostrar cómo establecer presupuestos o cuotas de alcance en el sistema de información. Para ello es necesario ingresar como el usuario administrador del sistema, pues no todos los usuarios tienen la potestad de ingresar o manipular los presupuestos. Los presupuestos siempre van a estar asociados bien sea a una empresa o a una categoría. En este caso vamos a asociar presupuestos a las categorías. Vamos a suponer que esta empresa que tiene las categorías de compras nacionales e internacionales está interesada en llevar un control de las compras nacionales que se han realizado durante un año y en el año en curso durante cada uno de los trimestres en que corresponden al año. Para hacerlo vamos al botón de edición. En el botón de edición podemos cambiar el nombre de la categoría, pero hay una pestaña en particular que se llama cuotas. En esas cuotas hay un botón para agregar un nuevo presupuesto. Este presupuesto lo vamos a llamar la cuota anual de compras nacionales. También nos pide un email para enviar las alertas. Vamos a decir que cada vez que se produzca una alerta de alcance de alguna meta en ese indicador, vamos a enviarle un correo electrónico a financiero arrobafecti.com.co informándole que se alcanzó esa alerta. Adicionalmente podemos poner en qué montos, en qué porcentajes se va a realizar el envío de las alertas. Aquí vamos a poner al 90% cuando se cumple el 100% de la cuota de compras y al 120%. Para borrar un valor simplemente se hace clic sobre el valor o se llena la casilla con el valor que se requiere. Entonces aquí tenemos 90, 100 y 120%. Más abajo podemos establecer cuáles son los metadatos que componen la cuota. Es decir, de qué valores se va a componer la cuota. Cuáles son los valores que voy a sumar para verificar si se ha alcanzado la meta establecida. Puedo elegir no solo uno, sino varios metadatos. En este caso, pues realmente nada más necesitamos el valor de la orden de pedido que corresponde al proceso de pago y se captura en la actividad de solicitar pago al proveedor. Sin embargo, nosotros podríamos decir que también añadiera las comisiones, los valores de las facturas y tener varios datos que estuvieran componiendo esa cuota. Para el ejemplo, vamos a borrar porque nada más necesitamos el valor de la orden de pedido. Más abajo, entonces ya nos muestra los límites en los que vamos a controlar esos alcances. Entonces vamos a decir que queremos para el año 2015, desde enero hasta diciembre 31 de 2015, vamos a tener una cuota de 5 millones de pesos en compras nacionales. Con el botón de más vamos a agregar la siguiente cuota para el 2016. Igual para el 2017 queda en verde porque es el activo y para el 2018 lo vamos a dejar de una vez programado desde este año. Si nos damos cuenta, ya quedaron 4 periodos que van a controlar ese presupuesto o esa cuota. Una vez confirmamos nos damos cuenta que ya tenemos información correspondiente a los años anteriores. Entonces el sistema, si se nos ocurre en algún momento verificar o controlar algún dato, pues es simplemente configurar la cuota y él va a hacer los cálculos con la información que está ingresada en la bitácora del sistema. Va a mostrar las fechas en que se hizo cada una de las compras, la empresa relacionada o la persona relacionada y me va a indicar los valores de las P.O.s, de las órdenes de pedido. Y aquí vemos claramente que el 172,75% que fue el valor de la cuota alcanzada en 2015, se logró porque pues nada más la Liga de la Justicia nos hizo un valor de casi 6 millones de pesos para una cuota de 5 millones. Digamos que fue, ahí nos podemos dar cuenta que fue algo atípico. Igualmente para el año 2016 nos damos cuenta que nada más hubo dos compras, uno para Legión y otro para Corporación Umbrella, se alcanzó el 20.30% de los 5 millones, es decir, 1.014.844 compuesto por esas dos compras. Y que para este año, el año en curso, que es el que está en verde, se ha realizado una única compra por 543.210 pesos, 543.210. Para este ejemplo entonces vamos a añadir otra cuota, esta es la cuota trimestral de compras nacionales, que también le va a avisar al señor financiero. Y en esas cuotas trimestrales vamos a poner solamente que nos avise al 90% y al 100% de las compras. También se van a capturar solamente los datos de los valores de la PO y vamos a cuadrar que el periodo va a ser desde enero hasta marzo 31 de 2017. Y que para las cuotas trimestrales vamos a tener unos valores cambiantes, es decir, para el primer trimestre, que es un trimestre difícil, vamos a poner nada más un millón de pesos. Para el segundo trimestre vamos a poner un valor de 700.000 pesos, porque tenemos establecido que es un trimestre todavía más difícil que el primero. Para el tercer trimestre vamos a poner un millón 500.000 pesos. Y para el último trimestre vamos a poner un millón 800.000 pesos. Entre todos se suma la cuota anual. Aquí básicamente nos muestra que durante el año solamente en el segundo trimestre se dice la compra de 543210 pesos, que es el ejemplo que estamos manipulando. Para presentar el ejemplo de cómo el sistema de presupuestos apoya la gestión de los contratos en Pacto, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Vamos a ingresar como el usuario ejecutivo de la empresa ficti.com.com al sistema, que al igual que todos los usuarios, una vez ingresa se le va a presentar su bitácora de actividades. En esa bitácora de actividades, pues él va a tener todas las actividades que él tiene que hacer en el transcurso de su vida laboral. Sin embargo, pues nos damos cuenta que este usuario tiene 170 tareas pendientes. Entonces, vamos a ir directamente a la referencia 1, 2, 3, 4, 5, que es la referencia del proceso correspondiente al ejemplo que vamos a realizar. Al ingresar, vemos que en la bitácora de tareas, el usuario nada más tiene una tarea disponible y la tarea corresponde a la compra de los tubos de ensayo. Son 20 tubos de ensayo marca Helions y nos damos cuenta que el sistema nos presenta que esta actividad que hay que realizar en este instante es la solicitud de un pago a un proveedor. De las 24 horas que hay disponibles para realizar la tarea, ya han transcurrido 3 y quedan 21 horas, eso se ve en el manómetro. El tiempo para realizar la tarea es entre el 19 de mayo de 2017 y el 20 de mayo de 2017 y la tarea fue solicitada por Roberto Ramírez, quien es el mismo encargado. Igualmente, vemos que este proceso está asociado con las compras nacionales para la empresa HIDRA que hay que solicitar el pago al proveedor. Entonces, vamos a proceder a la solicitud del pago al proveedor. Cuando hacemos esa solicitud, nos encontramos entonces con que el sistema asocia la información del macro proceso a este subproceso. ¿Qué información? La empresa relacionada, la persona relacionada y la categoría relacionada. Particularmente, para el ejemplo, elegimos que la categoría relacionada fueran las compras nacionales para las cuales establecimos el presupuesto. De esta forma, cuando Pactum hace el inicio del proceso, nos va a mostrar que esas compras nacionales tienen dos presupuestos asociados al valor de la orden de pedido. Una cuota trimestral y una cuota anual de compras. La cuota trimestral es de 700.000 pesos y ya se ha avanzado en 77.6%. Por eso está en amarillo, ya estamos a punto de llegar. Una vez se sobrepase la cuota, quedará con un borde rojo de esa barra. Y en las compras nacionales, en la cuota anual, encontramos que llevamos el 10.86% de los 5 millones de pesos que corresponden a toda la cuota completa. Para avanzar, entonces vamos a poner que esta referencia es igual a la referencia del macro proceso, pero indicando que estamos con pesos colombianos. También podemos poner una descripción en texto en esta casilla cualquier descripción que queramos. La referencia de la orden de pedido vamos a decir que es la 54321, que el valor va a ser un valor de 200.000 pesos, la moneda va a ser en pesos y no vamos a poner un mensaje todavía, vamos simplemente a hacer el envío de la actividad. Ya quedó registrado entonces la información en el sistema, si vemos los datos de soporte, vemos que al solicitar el pago del proveedor Ernesto Enríquez, que es el ejecutivo quien estaba encargado de la actividad, ingresó la referencia de la PO 54321 por un valor de 200.000 pesos y que la siguiente actividad ya quedó programada, programar el pago. ¿Cómo afectó los presupuestos lo que acabamos de hacer? Si nos vamos al directorio, entramos a las categorías y miramos en detalle la categoría compras nacionales, nos vamos a dar cuenta que en la pestaña de cuotas tenemos bastante información, entonces vamos a mirar aquí, vemos que en las cuotas trimestrales ya llegamos al tope de las cuotas trimestrales, estaban en 106.17%, es decir, 743.210 pesos de los 700.000 que estaban presupuestados para el periodo que va entre abril 1 y junio 30, es decir, ya cumplimos con esa cuota, al realizar esta actividad como hemos visto, pues tenemos configurado que la alerta del 90 y del 100% habrá llegado a la persona correspondiente que es financiero arroba ficti.com.co ok, entonces vamos a ver cómo está conformado estos, este presupuesto que es el presupuesto activo, el presupuesto de este trimestre, el trimestre en curso, simplemente con dar clic en el manómetro, él nos muestra que los dos valores de orden de pedido que se han registrado han sido ambos para la empresa Hidra con un valor de 200.000 pesos y de 543.210 pesos, uno realizado el 18 de mayo y el otro realizado el 19 de mayo. También la cuota anual la tenemos afectada porque la información de la PO está afectando los dos presupuestos las dos cuotas entonces vemos que en el periodo en curso que es el año 2017 desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre tenemos el 14.86 de progreso ¿cómo está ese progreso? entonces aquí lo vemos nuevamente tenemos las dos órdenes de pedido la de 200.000 y la de 543.210 pesos de esta forma no solamente el usuario durante el momento de ingresar la información va a tener un reporte una relación de las cuotas sino también la persona que está encargada de los presupuestos va a poder ver cómo va ese presupuesto y cómo está conformado el presupuesto finalmente quería mostrarles cómo se restringen los permisos de acceso a los presupuestos para los usuarios aquí tendremos que ingresar como admin arroba ficti.com.co porque el usuario ejecutivo no tiene la potestad de hacer las modificaciones en los usuarios una vez ingresamos vamos a la pestaña de administración en administración de usuarios y aquí vemos que el ejecutivo tiene en cuanto a los presupuestos la potestad de consultar los presupuestos y particularmente si dejamos el mouse encima de ese permiso nos informa que esa es la potestad de consultar la información de los presupuestos también podríamos asignarle consultar corregir y cambiar los presupuestos si quisiéramos en este caso para ejecutivo no le vamos a permitir realizar esas actividades con esto terminamos la demostración de cómo funcionan los presupuestos en groups lo que nos da un gran apoyo a la gestión de los contratos en Pato muchas gracias